qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo totalmente informativo destacando que hace unos días google lanzó la primera preview para desarrolladores de android 13 pero la gran sorpresa es que este android 13 permite ejecutar windows 10 pero también windows 11 y además distribuciones de linux ahí en el propio móvil y así es como se ve el funcionamiento si es que si vamos a detallar todo esto la próxima versión de este sistema operativo que llegará de forma abierta en los próximos meses tal cual se ve espectacular y de hecho se ve un poco más en torno a por ejemplo cómo trabaja esta versión en cuanto a la virtualización es posible instalar windows 11 y bueno varias distribuciones de linux los dispositivos con google tensor pueden contar con android 13 ejecutar virtualización de sistemas operativos y todo apunta a que tienen un buen rendimiento bastante notable de hecho todo esto ha sido gracias al desarrollador catragón que ha demostrado a su en su cuenta de twitter varias capturas de su pixel 6 ejecutando varias distribuciones de linux entre ellas por ejemplo ubuntu arch linux voice linux alp linux y compiladas en arch 64 y utilizando kbm y pervisor de pixel 6 y los sistemas se han podido ejecutar en su completa funcionalidad según el desarrollador por lo tanto estaremos observando cómo es que ha logrado realizar esto en varias capturas demostradas y linux no ha sido lo único que cada dragon ha podido comprobar en su pixel 6 y es que también ha podido probar windows 11 a través de esa máquina virtual según ha comentado en twitter el rendimiento con windows 11 es bastante bueno aunque todavía no hay ningún tipo de aceleración gráfica sin embargo el desarrollador ha podido incluso ejecutar por ejemplo el juego de doom conectando su teclado al teléfono como modo input por lo tanto está magnífico esto si bien aún no está claro que quiere hacer google con esta tecnología lo que sí sabemos es que este developer pues la ha utilizado para algo totalmente distinto y de hecho otro desarrollador michael rachan ya habló sobre la virtualización de android 13 hace un par de meses comentando que esta función puede que exista en relación a cómo se aplican las actualizaciones de android en el dispositivo y android 13 llega quizás demasiado pronto para los usuarios sobre todo teniendo en cuenta que pues su versión anterior es compatible con muy pocos dispositivos y tan solo con 24 por ciento de todos dispositivos que ejecutan a día de hoy android 11 por lo tanto estaríamos comprobando sin duda un gran avance que un dispositivo con android 13 pueda correr otros sistemas operativos totalmente distintos windows 10 windows 11 y varias distros de linux así es que te voy a estar dejando la cuenta oficial de cada uno para que puedas observar más sobre su trabajo ya lo sabes nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nada más de datos fuera pisado mira la campanita de las notificaciones a la campanita de las notificaciones y bien y y y y y